Hola, si usted es de las personas que siempre ha querido aprender a nadar y no lo ha logrado no se preocupe, que aquí en Oren tenemos unas clases especialmente para principiantes en las cuales enseñamos todas las técnicas necesarias para que aprendan a nadar además si usted es de las personas nivel intermedio en el cual quiere refinar sus técnicas de libre, dorso, pecho y mariposa, aquí también podemos trabajar en eso y si usted quiere ir a un nivel mayor y trabajar en aguas abiertas por ejemplo también puede venir a entrenar y acompañarnos recuerde que nosotros trabajamos con niños hasta adultos y si usted tiene alguna lesión no se preocupe que también podemos trabajar en eso y mejorar su salud a mí lo que me gusta de venir a Oren es porque obtengo más disciplina, mejoro la técnica ellos cumplen con todos los protocolos de salud y los profesores son unos cracks Hola, hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que vengan a Oren, que traigan sus niños a las clases de natación tenemos cuatro niveles, principiantes y principiante B, intermedios y avanzados en esta piscina trabajamos los niños que vienen iniciando a partir de los tres años entran sin el papá, que disfruten y en la piscina grande trabajamos los chicos ya más, un poquito más avanzados trabajamos por medio de aquí, de juego, diversión, que ellos aprendan a disfrutar en el agua y en la piscina grande a que perfeccionen su técnica los invitamos que pidan su clase de cortesía para que vengan y se unen, los esperamos Hola, yo soy la mamá de Ariana y Fabio ellos empezaron aquí en Oren desde que tenían un año y dos meses y nosotros estamos muy contentos de toda la experiencia aquí en Oren porque mis hijos en este momento ya saben todas las técnicas de salvamento se desenvuelven muy bien, tanto en piscina como cuando vamos a vacacionar ellos disfrutan muchísimo del agua cuando vamos a la playa y en estos momentos ya saben brasear, ya saben nadar flecha y sobre todo disfrutar del ejercicio, en este caso la natación pero yo estoy muy segura que en el futuro ellos podrían disfrutar de cualquier ejercicio por la experiencia que tuvieron aquí en Oren ¡Gracias!